En un rectángulo, la altura mide 3 unidades menos que la base. Y su perímetro es 34. Y os piden, ¿cuál es el área del rectángulo? Ojo, cuidado con lo que preguntan. Hay que responder lo que preguntan. Por eso hay que leer los enunciados tranquilamente y pensarlos. Bueno, yo tengo un rectángulo. Y me dicen que la altura mide 3 menos que la base. Si la base es X, ¿cuánto mide la altura? X menos 3. Y me dicen que el perímetro es 34. ¿Cómo se calcula el perímetro? Este lado es X, este lado es X y este lado es X menos 3. Entonces, la suma de todos estos números, X menos 3, más X, más X, más X, tiene que ser 34. Menos 3 menos 3, pasa sumando, queda X más X, más X, más X, 4X, igual a 34, más 3, más 3. 4X, 4X, igual a 40, el 4 pasa dividiendo y queda que X vale 10. X más 10. Pim, pam, pim, pam. X vale 10, por tanto. Un lado tiene que medir 10 y el otro 7, efectivamente. 10 más 10 es 20, más 7 es 27, más 7 es 34 ¿Pero qué me piden? Me piden el área del rectángulo El área es la base por la altura Que sería Muy mal porque no te lo he dicho Tendría que haber dicho la unidad